Estamos ya en la recta final, si se quiere, de un festival internacional de cine de la mujer, único festival de cine de la mujer en Uruguay. Así que bueno, muy contento con más de 60 producciones entre largos y cortos metrajes y vamos a estar exhibiéndolos acá en el municipio de Punta del Este desde el 18 al 22 de septiembre en la Sala Benito Stern, una sala perfectamente acomodada para cine y por supuesto con una sala contigua que en dos salas vamos a tratar de exhibir y contentar a todo el mundo en esta decimosegunda edición. La entrada es libre y gratuita para todos los eventos. También tenemos varias conferencias que se van a dar en el seno del festival. Yo los invito a que visiten la página nuestra que es www.festivalesde.eleste.com en donde tenemos todo el desarrollo del festival, la programación, las figuras que van a estar y por supuesto también las actividades paralelas que van a llevarse a cabo en los días del festival. Este es un festival que se inició hace justamente 12 años en salto, con mucho éxito y por supuesto, nobleza obliga, la casa tira y hacerlo en Maldonado era una obligación para nosotros. Así que bueno, acá estamos desde hace muchos años haciendo este festival que cada vez tiene más gente que le interesa el cine, por supuesto de la mujer, el cine realizado por mujeres. Están todos invitados por supuesto, el miércoles a las 20 comenzamos y por supuesto, hasta que las velas ardan.